Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del video, así es, estaremos hablando del primer capítulo de Dragon Ball Daima. Así es finalmente después de no sé cuánto tiempo tenemos un anime de Dragon Ball. Y creo que era necesario traer un video al respecto, ya que también algo que hace muy importante este anime, es que fue la última obra donde Akira Toriyama tuvo participación, por lo que sin duda alguna este anime es muy importante para el fandom de Dragon Ball. Y bueno es por eso que ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este primer episodio, que sin duda alguna nos trajo cosas extremadamente interesantes. Pero bueno ya con todo esto dicho, ahora sí sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno primero que nada algo que quiero comentar, es que la intro que se nos muestra en el anime es sencillamente épica, debido a que se nos narra la historia de Dragon Ball en general, y de hecho una de las escenas que más ha llamado la atención es la aparición de Bardock. Así es cuando se menciona que Goku fue enviado a la tierra, también se nos hace referencia a Bardock, que sin duda alguna siempre es impresionante, y nos hace preguntarnos si de alguna forma podríamos tener referencia a este personaje. Obviamente sabemos que en el manga de Super ya tuvo su participación, así que sería interesante que en Dragon Ball Daima también tengamos algo al respecto. Además otra cosa que me encantó de la intro, es esa referencia a la intro principal de Dragon Ball Z, es decir el momento cuando todos se reúnan y Goku cae en medio de ellos, es simplemente perfecto. De cualquier manera como comenté antes, este capítulo es muy interesante, a pesar de que la primera parte simplemente es un resumen de todo lo que vimos en la saga de Majin Buu, realmente hay conceptos que me llamaron muchísimo la atención, ya que la historia comienza directamente en lo que llamaremos el reino demoniaco, el cual a su vez está conectado con un personaje que ya conocemos de la saga de Majin Buu, es decir el mismísimo Dabura. Y es que este es un factor que me llamó la atención, ya que en efecto conocimos acerca de la aparición de Dabura, pero nunca se nos dijo de dónde demonios salió este personaje, simplemente se nos dijo que había un rey demonio a la par de Cell, pero nunca se nos confirmó de dónde provenía. Y bueno en Dragon Ball Daima se nos va a responder esta situación, ya que si Dabura directamente provenía de este reino misterioso. Pero bueno como dije toda esta introducción hacia el arco de Majin Buu no la dan principalmente dos personajes, uno es al que llamaremos el nuevo rey o sucesor de Dabura, el cual se llama Goma, además de que también tenemos a Degesu, el cual parece ser su mano derecha, pero tampoco es cualquier personaje, ya que se nos menciona que es el hermano de Shin, es decir el supremo Kaiosama, por lo que sin duda alguna esta dupla de personajes me parece muy importante. De cualquier manera además de verse la saga de Majin Buu también se expande bastante el lore de este reino demoniaco, ya que crean una mitología súper interesante alrededor de todo este reino. En primera instancia se nos plantea un concepto bastante extraño que es que este reino demoniaco se encuentra en una especie de dimensión aparte del plano que nosotros conocemos, de hecho directamente llaman al mundo donde está Goku y los demás el mundo exterior, aunque también se nos aclara que este reino demoniaco es independiente de todos los universos, es decir el mundo exterior para ellos son todos los universos que nosotros conocemos, ya que en el momento en el que ellos van a salir del reino demoniaco, se les pregunta a qué universo quieren ir, a lo que ellos confirman que el 7, por lo que sí parece ser que a partir de este reino demoniaco se pueden hacer viajes multiversales, algo que sin duda alguna es increíble. De cualquier forma como concepto general como ya mencioné este reino demoniaco no es como el inframundo, es una especie de dimensión alterna o mundo paralelo, honestamente no sabría cómo describirlo. Pero bueno otro factor que también se nos presenta sobre este reino demoniaco, es que las orejas puntiagudas son la principal característica de aquellos seres que provienen de este mundo, confirmando que en su origen los namequianos provienen también de este reino demoniaco. Así es a pesar de que algunos namequianos fueron hacia el exterior, realmente son originarios del reino demoniaco, algo que la verdad me llamó bastante la atención, ya que directamente se está haciendo una división bastante importante entre las razas de la historia de Dragon Ball, es decir es posible que también la raza de Shin el supremo Kaiosama sea originaria de este mundo, ya que vimos que Shin no es un ser único, sino que también algunos de sus hermanos se encuentran en el reino demoniaco, algo que probablemente cobre relevancia más adelante. De cualquier forma ahora que estamos hablando de los namequianos, algo que me llamó la atención de este capítulo, es la aparición de un nuevo personaje llamado Neva, el cual al parecer es un namequiano milenario, así es un namequiano que ha llegado a vivir miles de años, al menos por lo que se comenta, y es que esto si es impresionante, debido a que a pesar de que sabemos que los namequianos son longevos, realmente no habíamos tenido un namequiano tan experimentado como este, por ejemplo me puse a buscar en la wiki y creo que el rey demonio Piccolo llegó a tener 292 años, es decir casi 300 años, mientras que el gran patriarca que sería el namequiano más veterano llegó a tener más de 500 años, pero ninguno de ellos se acercó a los mil, lo cual hace que Neva sea mucho más impresionante, no sé si el hecho de ser tan longevos será por lo mismo de que se quedó en su lugar de origen, es decir el reino demoniaco, o porque también en algún momento se ve como Goma le ofrece años de vida extra, tal vez esto también pueda ser importante, pero bueno eso ya lo veremos, de cualquier manera la edad no es lo único importante de Neva, ya que parece ser que este namequiano es extremadamente poderoso, al grado de que también fue capaz de crear sus propias esferas del dragón, aunque en el reino demoníaco al parecer, él creó protectores para estas esferas, llamados Tamagamis, al grado de que parece ser que nadie está dispuesto a luchar por las esferas del dragón, honestamente me pregunté que tan poderosos serán estos personajes, pero tomando en cuenta que el rey de este mundo pues era Dabura y estaba al nivel de Cell, supongo que el nivel de los Tamagamis puede estar cerca, o incluso tal vez más poderosos, debido a que si Dabura no consiguió las esferas, es porque probablemente no podía derrotar a los Tamagamis, así que bueno supongo que en algún punto tendrán que enfrentarse a ellos, sobre todo porque creo que este reino demoníaco va a ser explorado en algún punto, así que bueno veremos que tan poderosos son estos protectores, de cualquier manera esta no es la única demostración de poder que nos da Neva, ya que una vez que él va a la tierra, también demuestra su impresionante poder mágico, y su dominio sobre las esferas del dragón, ya que en un principio a pesar de que las esferas están en piedra, él es capaz de atraerlas a su posición, algo que es sencillamente brutal, además de que también a pesar de que las esferas eran una roca, él tiene la capacidad de acelerar su recuperación, algo que deja muy sorprendidos a todos, y es que realmente este Namekiano es muy God, y bueno hablando de otros personajes nuevos que aparecen, aunque todavía no sé muy bien qué creer de ellos, tenemos a la doctora Arinsu, que creo que es de la misma raza de Shin, creo que también mencionan que es su hermana, y bueno parece que esta chica está planeando cosas, aunque todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer, además de que también vemos por ahí un personaje misterioso, del cual pues todavía no sabemos nada en este punto, pero creo que va a ser importante, porque estaba espiando al rey Goma y sus planes, tal vez él sea el lado positivo que ayuda a nuestros protagonistas, ya veremos, pero bueno ahora sí pasamos con nuestros guerreros Z, que en esta ocasión no aparecen mucho, porque casi toda la historia trata sobre el reino demoníaco, Goma y los demás, aunque directamente lo poco que aparece en los guerreros Z, la verdad es que sueltan información súper importante, ya que bueno en primera instancia nos ubicamos en el cumpleaños número 9 de Trunks, lo cual nos ubica un poco temporalmente en la historia de Dragon Ball, es decir nos encontramos después de la derrota de Majin Buu, pero obviamente antes de la llegada de Bills, es decir tenemos este periodo de tiempo para que se desarrolle Dragon Ball Daima sin problemas, de cualquier manera en esta fiesta se platican cosas muy importantes, ya que Krillin le pregunta a Trunks que cuántos años tiene, a lo que éste confirma que 9, y Krillin le dice que parece muy pequeño para esa edad, a lo que me encanta que Trunks le menciona, que Krillin no es quien para juzgar la altura de una persona, ya que obviamente Krillin es un adulto muy bajo, de cualquier forma en este punto se nos revela una información vital sobre los Saiyajins, y es que se nos dice que ellos comienzan a crecer a los 15 años, así es, uno de los grandes misterios y una de las problemáticas más grandes que se había establecido en Dragon Ball, de por qué demonios Goten y Trunks no crecían, pues finalmente ha sido resuelta, y es que los Saiyajins básicamente dan el estirón a partir de los 15 años, y esto a la vez también justifica lo que pasó con Goku, es decir que parecía seguir manteniendo su figura de niño, y de un momento a otro simplemente dio el estirón, así es, en este punto se nos confirma que así es el crecimiento de Saiyajin, algo que honestamente me gustó bastante, además de que por ahí también se burlan con Vegeta de que él no creció mucho, así es, se acordaron que Vegeta no es muy alto, aunque debo reconocer que conforme fue avanzando la historia lo fueron haciendo más alto, al grado de que algunas ocasiones ya está casi igual de alto que Goku, pero la realidad es que Vegeta también es bajo, aunque su cabello le ayuda un poco con la altura, de cualquier manera, otro de los misterios que teníamos para Dragon Ball Daima, es el hecho de que Shin y Kibito se separaron de la fusión de los Potara, cosa que supuestamente era imposible, pero la solución que proponen me pareció simplemente magistral, y es que mencionan que al darse cuenta de que Vegito fue separado gracias a Majin Buu, es decir que al absorberlo y liberarlo pues quedó separado, ellos decidieron hacer lo mismo, y a final de cuentas parece ser que Majin Buu de alguna forma funciona como un separador de fusiones, es decir en este punto ya pueden usar los arcillos sin problema, aunque recuerdo que en Super habían comentado otra respuesta sobre el límite de tiempo y el nivel de poder o algo así, honestamente ya no sé a quién creerle, pero me gusta más el hecho de que el cuerpo de Majin Buu tenga algo para separarlos Potara, de cualquier forma también algo que se nos comenta es que Gohan se encuentra estudiando, y esto me hace pensar que Gohan no va a salir mucho en el anime de Daima, aunque reconozco que me encantaría verlo de niño, hay que recordar que en este punto de la historia Gohan sigue siendo estudiante, y está en su época de novio con Videl, así que creo que sería muy bueno verlo, pero bueno honestamente como dije no sé si va a parecer mucho, de cualquier manera una vez que se nos da toda esta información, ahora sí pasamos al mejor momento del episodio, y es que sí se nos da una pequeña batalla de entrenamiento entre Goku y Vegeta, y es que sí se acordaron que esto es Dragon Ball, y que no podemos pasar un capítulo sin que alguien esté peleando, por lo que Goku y Vegeta lo resuelven, y vemos lo que será el desglose de animación por parte de Dragon Ball Daima, lo cual me parece bastante bueno, es decir la batalla de Goku y Vegeta a pesar de ser un simple entrenamiento se ve bastante God, y nos demuestran que le pusieron muchas ganas a este anime, por lo que creo que en términos de animación cumple bastante bien lo que promete esta nueva historia, así que tengo muchas ganas de ver las futuras batallas, de cualquier manera ya para terminar la historia, bueno como sabrán el objetivo del rey Goma y sus seguidores, es básicamente neutralizar a los terrícolas antes de que puedan atacar el reino demoníaco, ya que se percatan de que si pudieron vencer a Majin Buu, pues obviamente también podrían vencerlos a ellos, supongo que el rey Goma debe ser algo fuerte, pero no sé si sea más fuerte que Dabura, yo creo que debe estar por ahí de ese nivel, es decir el nivel de Cell o del Super Saiyajin 2, aunque con su deseo iba a pedirle algo del tercer ojo, así que creo que eso lo puede ayudar a ser más poderoso, de cualquier manera el deseo principal que pide Goma, es el hecho de transformar a todos aquellos que pelearon con Majin Buu y sus amigos en niños, de esta manera pues la trama principal va a dar comienzo, además de que también para sacar una vez más de la historia a Goten y a Trunks, pues a ellos los convierten en bebés, por lo que creo que no van a poder tener participación, de cualquier forma sin duda alguna va a ser muy interesante como se desarrolla la trama, con todos los personajes niños, y cuál es el poder que pueden alcanzar en esa edad, creo que eso va a ser lo principal, y me suena bastante interesante la manera de bajar el nivel de poder, para poder tener una historia buena de Dragon Ball, y que no sigan aumentando los poderes como locos, ya que bueno como dije todo esto va a pasar antes de Bills, así que tampoco creo que vayamos a tener una nueva transformación o algo por el estilo, de cualquier manera creo que la historia puede tornarse muy interesante, y la presentación del reino demoníaco me pareció brutal, así que ya veremos cómo se desarrolla esta historia, de cualquier manera me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, además de que me digan si quieren seguir viendo estos análisis de los próximos episodios, los estaré leyendo, y bueno ahora sí antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a TheBeyondErLauty089, Maxi, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo Elduzabe, y Sebastián Betancourt, y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.